Hola chicos, bienvenidos a la clase número 2 de lenguaje. Mi nombre es Igenia Pradena. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Quiero felicitarlos a todos por el esfuerzo que hacen por desarrollar las actividades. Estoy muy contenta porque me han llegado muchos trabajos y están muy buenos. Espero que sigan así con ese entusiasmo. El objetivo de nuestra clase es escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. Recordemos que esta es una habilidad que nos cuesta mucho desarrollar. Es por esto que debemos ejercitarla. Quiero recordarles que vamos a continuar trabajando nuestro cuadernillo de escritura, al igual que la clase anterior. Para continuar con el trabajo del cuadernillo, debemos recordar que para escribir debemos seguir las siguientes indicaciones. Número 1, comenzar con mayúscula. Al inicio de cada texto se debe iniciar con la letra mayúscula. Luego, después de un punto seguido o un punto aparte. Número 2, los nombres propios. Estos también deben ir escrito con mayúscula. Nos referimos a los nombres de personas, nombres de ciudades o países, nombres de empresas o instituciones. Número 3, vocabulario. Es importante utilizar una amplia gama de palabras, pero éstas deben ser coherentes con el tema que estamos escribiendo. Número 4, al terminar la escritura de este texto, debemos cerrarlo con un punto final. Al escribir un texto, debemos expresarnos con claridad para que el que nos lea nos pueda comprender. Número 4, debemos leer varias veces el texto para identificar los errores que éste tenga. Luego, corregir esos errores. En las actividades que vamos a continuar, es importante que se sienten a la mesa, puedan conversar con sus padres, puedan compartir las experiencias que han vivido, qué es lo que piensan ellos, puedan enriquecerse frente a las vivencias que cada uno ha tenido. Llegó el momento de aplicar la aprendizaje. Comencemos a trabajar. En esta oportunidad, trabajaremos desde la página 8 hasta la página 14. Cualquier duda que tengan, me envíen un correo y se las contestaré. Nos vemos. Hasta la próxima clase.